Apoyar a Clarisa Molina en esta temporada de Nuestra Belleza Latina es súper fácil. Tiene cinco métodos muy sencillos. 1. Vía telefónica luego del show, marca el número telefónico que le asignan y solo tienes una hora para hacerlo. 2. Descarga gratis el app Univision Conecta. Luego busca su fotografía y vota hasta 10 veces. 3. Por Twitter, utiliza el hashtag NBLClarisaVoto y hazlo hasta 10 veces. Para evitar confusión, puedes enumerar o nombrar tus votos. Ejemplo, NBLClarisaVoto1 o NBLClarisaVoto. Debes ganar y así sucesivamente. 4. Por Facebook, volviendo a colocar el hashtag NBLClarisaVoto, como te indicamos en Twitter. Aquí puedes votar 10 veces. Y 5. En la web www.nuestrabellezalatina.com Busca la palabra vota, ubica la foto de Clarisa y así de fácil puedes votar hasta 10 veces. Comparte este video para que otros aprendan a votar. Recuerda, votar por Clarisa es votar por República Dominicana. Contamos contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!